Como león crujiente, grita a tu enemigo pero está inconsciente Se olvida que soy vivo y puedo yo vencerle Procedo a ser ruleta como una cometa Como león crujiente, grita a tu enemigo pero está inconsciente Se olvida que soy vivo y puedo yo vencerle Procedo a ser ruleta como una cometa No ves quejando al cielo fuertes lágrimas Es la sangre que en la tierra fue derramada Solo por pensar y poder interés Mucha gente que te miente con los silencios buscándote por ti No ves quejando a tu enemigo pero está inconsciente No ves quejando a tu enemigo pero está inconsciente